Hace tanto tiempo que no puedo estar Sin humo en la cabeza y no sentirme mal Hace tantos días que me veo down Hace tantas letras que no te vas Con algo en los bolsillos saldré a pasear Nada he permitido, nada como volar Estoy viviendo al borde del borde otra vez Estoy quedándome ciego y ya no puedo manejar Hace tanto tiempo que no puedo estar Sin humo en la cabeza y no sentirme mal Hace tantos días que me veo down Hace tantas letras que no te vas Estoy viviendo al borde del borde otra vez Estoy quedándome ciego y ya no puedo manejar Estoy viviendo al borde del borde otra vez Estoy quedándome ciego y ya no puedo manejar Hace tantas letras que no te vas 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 Hace tanto tiempo que no puedo estar Sin humo en la cabeza y no sentirme mal Hace tantas letras que no te vas Hace tantos días que me veo down Hace tantas letras que no te vas Con algo en los bolsillos saldré a pasear Hace tantas letras que no te vas Nada he permitido nada como volar Estoy viviendo al borde del borde otra vez Estoy quedándome ciego y ya no puedo manejar Hace tanto tiempo que no puedo estar Sin humo en la cabeza y no sentirme mal Hace tantos días que me veo down Hace tantas letras que no te vas Estoy viviendo al borde del borde otra vez Sí, difícil No es fácil jugar acá y ganar de la forma que ganamos Yo creo que Alem en el primer tiempo jugó bien Jugó mejor que nosotros Se puso en ventaja los 10-15 minutos Y nos complicó por un momento Tuvo también para convertir el segundo Que tapó Leguizamón Después en el segundo tiempo Creo que mejoramos La entrada de Marquitos de Murúa Le vino bien al equipo Y bueno, cuando empatamos Yo creo que después en el segundo tiempo Fuimos superiores Porque creamos situaciones Jugamos bien Tratamos bien la pelota Que en esta categoría Muchos equipos no te dejan jugar Así como se hace difícil Que te dejen jugar al fútbol bien por abajo Entonces yo creo que Central de Córdoba jugó Jugó bien Y bueno, eso a uno lo deja tranquilo Omar, ¿fue clave el ingreso de Murúa Y el empate? Digo, sobre el epílogo Del primer tiempo Le cambió la cabeza a los jugadores Sí, sí, sí Porque no habíamos tenido Un primer tiempo bueno Creo que Yo creo que el ingreso de Marquitos Le vino bien A él también Porque es un chico que Yo lo tengo desde que llegué acá Es un chico de las inferiores Central de Córdoba Tiene mucho futuro Y bueno, hay que seguir trabajando No queda otra alternativa Que trabajar Pensar ya en el partido Del miércoles con Boca Sí, la verdad que Hay cosas que Estoy dolido Porque no puedo entender El altibajo emocional que tenemos Y estoy preocupado Porque la verdad que El equipo Estaba jugando muy bien Otra vez tenemos la desgracia De Rodrigo Que parece que fue Un ligamento cruzado Y después cometemos un error Un error Que no hacen el golello Después cometemos otro error Nos pasan a ganar Y bueno Y la verdad que Estamos preocupados Un 5 a 0 con Liniers Que parecía Que iba a ser La plataforma El lanzamiento Y después Este presente Que no lo pensaba nadie Nosotros tampoco Yo tampoco Te digo la verdad Yo Perdóname que te estoy dando Esta nota tan mala Pero No tengo No tengo prácticamente Gana de hablar Los lesionados Increíble La asociación De lesionados ¿Cómo está González? ¿Cómo terminó? No, no El único El único lesión jodida Complicada Fue Fue Rodrigo Bueno Gustavo A trabajar en la semana Porque esto no se terminó No, no, no No, no Pero bueno Pero uno está Está preocupado Porque Porque la verdad Que no No se puede entender Este mal momento